Ya sabes el tiempo, indefinido. Pero ahora nos vamos a jugar, entonces ya presentamos Chusa, gracias a Claro. Nos vamos con los azules. Arranco usted, compañera, dele. Estoy aquí con el equipo, entonces, ¡Azules! Arrancamos algo de 1, 2, 3, Combate. ¿Dónde nació el hip-hop? New York, San Francisco o Chicago. New York. Correcto, es New York. Dele, dele, dele. Carlos, usted que vivió por allá, ¿verdad? Uy, falló el pollito, no pudo, compi. ¿Cuál es la capital de Kosovo? ¿Es Kosovo, Tenerife o Pristina? No, no es Tenerife, es Pristina. Dígame, John Alex, ¿cuál es el promedio de latidos de un corazón en condiciones normales? 62 latidos por minuto, 72 latidos por minuto u 82 latidos por minuto. 72. Son 72 latidos por minuto. Dele, John Alex, ahí tiene que, no ha votado ni siquiera uno. Ahí va, perfecto para primera. ¿Cuál es la capital de Bélice? Bélice. Bélice. ¿Kingston, Managua o Belmobank? Kingston. No, no es Kingston, es Belmobank. Es Jamaica. ¿Cuánto dura un día en el planeta Venus? 243 días, 253 días o 273 días. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China? Ninguna, seis o cinco. Ninguna, seis o cinco. La bandera de China. Ninguna. No, tiene cinco. Tiene cinco estrellas la bandera de China. Venga, Poñito Brian, ¿cuál de estos nombres no es una constelación? ¿Osa Mayor, Pegaso o Antares? Facilito. ¿Osa Mayor, Pegaso o Antares? ¿Cuál de estos nombres no es una constelación? Antares, ventana. Antares, ventana, va, modeles, sí. Antares, de Repollo. Porque Antares es una estrella. Jetly, esa es fácil. Piensa. ¿De qué forma, qué forma tiene Italia el país? ¿Qué forma tiene Italia? Cuando tú lo ves en un mapa, ¿qué forma tiene Italia? ¿De gorro, de bota o de zapato? Gorro. ¡Gorro! La bota, la bota. ¿Cuál es? ¡Gorro! ¿Cuál es el porcentaje de agua que cubre la tierra? ¿50, 70, 80? ¿Porcentaje de agua que cubre la tierra? ¿50, 70, 80? 80. 70, no. ¡70, cabezas, chanchos! ¡Gorro! La última pregunta. ¿Cuánto tiempo de paz ha habido en los últimos 3.050 años? ¿Cuánto tiempo de paz ha habido en los últimos 3.500 años? Años, sí. Años. Eso dije, ¿no? ¿Cómo era? Ya. 480 años, 280 años o 180 años. ¿480, 280, 280 o 180? 280. Pollo, ahí va. Saca flujo. Ya acabó. Se acabó el tiempo en todos los azules, señor Rabot. ¿Cuánto asistieron? Bueno, han votado dos pinos y tienen cuatro preguntas acertadas. Ok, perfecto. Muy bien, ahí están cuatro. Venga, naranjas, atentos para jugar. Ronald Montero, arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. ¿Cuál es la capital del estado de California en Estados Unidos? ¿San Francisco, Sacramento o Los Ángeles? San Francisco, Sacramento o Los Ángeles. Los Ángeles. No, Sacramento. Laila Torres. ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? Y no me vaya a decir que es Jessly, por favor. Jessly. Yo sí que voy a buscarla, con la estrella. ¿Cuál es el hueso más grande del cuerpo humano, más largo? ¿El externón, el fémur o la tibia? ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? ¿Cuál es la tibia de las rodillas? Ariadne. ¡No! Es el fémur. ¡Sí! Acierta Laila Torres. Y... ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos! ¡Tres, Casitos! ¡Casito bota tres! A ver, venga, señor Ronald, el orgullo del Cerro Montero. ¿Cuál es el mayor golfo de África? ¿El Golfo de Gávez? ¿El Golfo de Guinea? ¿O el Golfo de Sirte? El Golfo de Guinea. ¡Sí! ¡Correcto! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Uy! No puede ser, falló. Pensaba que le iba a dar. Señor Pepe Lavalatola, ¿cuánto tiene de grosor la piel de un ser humano promedio? ¿Un milímetro? ¿Dos milímetros? ¿O tres milímetros? ¡Sí! Puesta correctamente contestada. ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Lo hizo! ¡Y esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba tiene color naranja! ¡Yo soy naranja! ¡Ah! ¡Yo soy naranja! ¡Aranja es el color! ¡Los puntos pertenecen al equipo! ¡Larenca! ¡Aááá! ¡Larenca! ¡SPIO VENOS! ¡Larenca! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Basta! Por favor, necesito una explicación. Alguien que me diga qué hacía Karine Hidalgo Rosero.